al campo chileno de la zona central aquí un poco más largo sí porque la vuelta siempre con un poquito más de taco pero bueno la idea es interactuar con usted por medio del chat es la única forma cuando se hacen directos con el celular de interactuar con el público es por medio del chat entonces hacemos estos directos en la ruta van a perder el tiempo mientras vamos de vuelta vamos para allá vamos para acá todo lo que significa andar en el auto yo puedo conversar con ustedes así que bueno primero los me gusta y los compartía esas son importantes hola lunch man hola matía o la vez como tan chiquillos chihuacos chico así que cuando ande en el auto no una dos tres veces la semana vamos a hacer estos directos de conversando en la ruta entonces la idea es que ustedes vayan poniendo temita ojalá con super chat si no es con super chat no importa se conversan igual ahí vamos conversando de las distintas preguntas o temas que van eh haciendo que van surgiendo a candidato presidencial a ver chiquillos miren si la idea es que gane chile fuimos cast no va a ganar vale o sea vamos partimos haciendo una la idea de que josé antonio cast no va a ganar lo que significa que votar por josé antonio cast no sirve para luego entonces las dos opciones hay tres opciones el candidato de la prueba dignidad el candidato de los de los de la concertación que no sé cómo se llaman ahora pero en la concertación básicamente y el candidato del chile fuimos lo óptimo ves a teresa marino y como una posible carta presidencial a futuro por supuesto mucho mejor que josé antonio cast claramente tiene más posibilidades de ganar y todo bueno a lo que iba mi papá está ahí con con la pata mala pues si se anduvo cayendo bueno voy a lo que iba entonces tenemos las tres opciones de que haya candidato de que haya presidente las tres opciones son el de chile fuimos el de la concertación que ya te aprobó usted y el de bródis nidas la mejor forma de asegurar que gane el de chile fuimos es votar por hardware o sea independiente de decir la primaria la gana si chelabin brione o desborde cualquiera de un escenario de segunda vuelta le gana hardware vale en un escenario de segunda vuelta cualquiera de esos le gana a hardware entonces el voto estratégico sería en la primaria votar por hardware en la primera vuelta votar por hardware y en la segunda vuelta votar por el hueón de chile vamos que quede en segunda vuelta contra hardware esa es como la matemática que hago yo tendrá sus fallas puede ser yo no voy a votar así que somos rechazones no podemos votar por candidatos de apruebo dicen acá ya y que candidatos ni del rechazo saco hueá de casa no va a ganar lo importante es a ver lo importante de las elecciones que vienen que son elecciones de presidenciales pero también son elecciones parlamentarias y ahí es donde alguna forma de tocar la tarra y cantar al mismo tiempo lo importante aquí es que chile vamos a que el tercio que necesita en el congreso para mantener vigente el plebiscito de salida eso es todo lo más importante que hay que hacer o sea eso es lo número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco en prioridades en términos de elecciones ya en términos de elecciones más que el presidente que no sé qué diputados y senadores de chile vamos para que aseguremos el plebiscito de salida se va es cierto que guatín que tiene una mente súper dotada no tengo idea salvar el congreso es de importancia vital exacto se va que piensa de la propuesta de hugo herrera respecto a lo territorial y lo telúrico no conozco la propuesta de hugo herrera no vamos a hablar de lo que no conozco compadre si no controlamos las mesas se lo van a robar los subos covatores eso es verdad cree que lo que pasa en cuba se repite en venezuela ya pasó en venezuela el 2014 y el 2017 o sea una pregunta importante ¿dónde puedo comprar el sticker facho? no tengo idea y habrá preguntas buenas ¿y los me gusta? ¿qué pasa con los me gusta? 59 personas mirando y solo 25 me gusta vamos con el dedito para arriba la idea está buena pero para eso está obligatorio el voto obligatorio ya que la gente de derecha no va a votar o va muy poco ahora los revolucionarios van a ir si o si esa minoría iría en bloque si cuando estamos en túnel el internet es más malo cuando salimos del túnel el sol me agarra la cara ya salimos del túnel pónganle me gusta mira 34 me gustan nomás habiendo 61 personas me parece un abuso un abuso que ustedes vean mis videos y no le pongan me gusta y los super chat no hay ni un super chat no han dejado ni siquiera 500 pesos hace caliente tiempo que no recibo donaciones la única plata que entra en mi cuenta es la plata de los cursos ¿qué pasa con ustedes? ¿qué pasa con ustedes? ¡Demociten! 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 eso para que lo corten los hueones de conservadores diciendo cosas que a Grinch le pongan en sus videos ¡Demociten! hola Seba ¿por qué dejaste de ser libertario? porque está equivocada la filosofía libertaria muy equivocada la base teórica de la filosofía libertaria es la idea del individuo que es que el ser humano existe por sí mismo y el ser humano no existe por sí mismo luego la filosofía libertaria está agotada acabo de ingresar en el video en la primaria ¿por qué me conviene agotar? ¿cómo convenzo un piñerista de que ser de ultraderecha es bueno? conversar con piñerista ya te compadezco es difícil conversar con piñerista son tontos así pero mandado a ser de hueones ¿cómo que Jadwee? ¿sí po? Jadwee a ver vamos Jadwee comunista sí efectivamente descubriste América por fax a ver voy a volver a hacer el análisis que hice hace un rato porque está bien simple yo voto por casa voto a la basura en este país hay tres opciones que salgan presidente ¿vale? tres opciones que tienen opciones el candidato de la pro dignidad que es Jadwee Oborich el candidato de la concertación que es la Yana Proboste que es la que tiene comprado todos los boletos los tickets toda es la que está cantada y el candidato de Chile vamos ¿Cas no va a ser presidente en este país? nunca, jamás imposible, cagó ¿vale? olvídense de eso el que piense eso está pensando huevadas tiene que lavarse la cabeza con agua y con jabón entonces lo que necesitamos es que el candidato que gane el menos malo sea el de Chile fuimos me dicen ¿y por cuál votamos? por 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 la por 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 da lo mismo los cuatro huevones son la misma hueá olvídense de eso ahí sí que no importa las diferencias son mínimas no hay una diferencia sustancial entre esos cuatro huevones por lo tanto votar en la primaria de Chile vamos es perder el tiempo luego si nosotros queremos que el candidato que gane sea el de Chile vamos porque sabemos que Cast no va a ganar que es imposible que Cast gane entonces deberíamos votar por Hadwe porque si Hadwe pasa a segunda vuelta con Lavín Lavín le gana a Hadwe si Hadwe pasa a segunda vuelta con Sichel gana Sichel si Hadwe pasa a segunda vuelta con Brione gana Brione si Hadwe pasa a segunda vuelta con con desborde gana desborde entonces Hadwe tiene que ir a segunda vuelta y eso significa que nuestro voto en primera vuelta también tiene que ser por Hadwe eso es lo que yo propongo pero pueden seguirme no se cuesta ustedes la idea es que en segunda vuelta esté un weón de derecha y Hadwe y entonces Han en la derecha fijo seguro sin problema esa es la estrategia entonces la segunda vuelta usted voterá por el de derecha boom y Hadwe queda loco porque si es que lo hacemos de harta gente le damos hartos votos a Hadwe y Hadwe y dice ah pues campeón y llega a la segunda vuelta y todos esos votos se dan vuelta para el otro bando y queda loco porque y si nos pasamos tres pueblos flotando por Hadwe y gana en primera vuelta es un riesgo es un riesgo pero no estamos para estratégicar que asegura en este momento, está un petrotequía arriesgada. ¿Por qué no saldrá Castro? Porque es imposible que salga Castro, señora. Es absurdo. Tu teoría está cierta con el voto obligatorio. Puede ser, acepto la crítica. ¿Qué opino del profesor Arte? Yo conversé con el profesor, no una vez, más de una vez, conversé con el profesor Arte. Buena onda el caballero. Él iba en el centro, el profesor Arte, votó útil de nuevo entonces con el Kiko. Ahora, lo importante no es votar. Esto de votar extracurricular. ¿Se acuerdan de los ramos extracurriculares en la universidad? Que lo hacían estudiar un ramo de mierda que no servía para la carrera, pero que tenían que tomar un ramo extracurricular. ¿Votar? Votar es como eso en política. O sea, votar es como lo que no importa. Todo lo demás es lo que importa. Votar es lo que menos importa. Yo voto por Kaz. Vote por Kaz y da lo mismo. ¿Por quién vota usted? No importa nada. Da exactamente lo mismo. Es totalmente irrelevante. Irrelevante. El voto es la hueá más inútil que existe. Parece el zombie diciendo voto por Kaz. Es verdad. Minero. Qué bueno que Kaz mandó a sus zombies a escribir estupideces. Pónganle me gusta, cabrón. Faltan unos 30 me gusta. Puedo votar por ti. Claro, yo tengo chiquillos. Mira, les voy a decir lo siguiente. Esto es una cosa que hay que hacer. ¿Vale? Ustedes tienen que meterse a las páginas de las empresas que hacen las encuestas. Las páginas de las empresas que hacen las encuestas. ¿Cuáles son las páginas de las empresas que hacen las encuestas? Puta. Las encuestas, po. Cadem, por ejemplo. Se meten a Cadem. Y dicen, oye, yo también quiero que me encuesten. Y los hueones tienen un programa de encuestas que es por correo electrónico. ¿Cachai? Estoy contándoles sobre las encuestas. Entonces, si ustedes se meten a Cadem.cl o sea como sea. Y se inscriben en la bolada de las encuestas. Les van a mandar la encuesta al correo electrónico. Y en muchas de esas encuestas aparece voto. ¿Por quién votaría usted? Y hay un espacio donde uno puede poner, ¿no es cierto? El nombre que usted quiera. ¿Bien? Entonces, estaría re bueno. Estaría muy, muy bueno. ¿Qué opinas del libro del Caballero Católico? Muy bueno. Le hablé por el inbox del Twitter para que nos volgamos a comunicarnos. Hablar sobre el tema de su libro. Pero no me respondió. Pero ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, ustedes se meten a Cadem.cl y a todas las encuestas que se hacen. Se meten y se inscriben para que les hagan encuestas. Y ustedes responden las encuestas que les mandan. Y no solamente, si responden las encuestas, no solamente ponen su opinión en las encuestas. Sino que además se ganan gift card, tarjetas de descuento, de todo. Entonces, hagan la encuesta. Métanse a hacer las encuestas. ¿Ya? Ahí el Pancho Arrieta dice, yo voto por Jado en la segunda vuelta también porque quiero casas gratis. Claro. Sí, le resta votos así, chiles. Bueno. En la derecha hablar contra Pinochet no te da ni un voto, te quita mucho. Se va a demandar un correo de un español que habla del libro de la leyenda negra y no me respondiste. No sé. No han visto ese mensaje. Tampoco voy a responder todos los mensajes que me llegan. No se va a olvidar. Bueno. Entonces, ustedes se meten a las encuestas. Métanse a las encuestas, cabrón. Entonces, son KD, CEP, ¿no es cierto? Y hay más áreas. Ustedes buscan ahí encuestas ahora. Se meten a todas. Les van a mandar encuestas al correo electrónico. Ustedes las tienen que... La vanguardia no va a ir a la convención porque los convencionales de la derecha son unos maricas. Reitero. Entonces, ustedes no tienen que... O sea, ustedes tienen que contestar todas las encuestas que aparecen, que les mandan por correo de esas que ustedes se inscribieron. Es buena idea hacerlo. Es una influencia harto más política que escribir en Twitter. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí a veces en la elección presidencial aparece mención espontánea donde usted puede poner cualquiera... Cualquier candidato que a usted se le ocurra. Y ahí usted pone mi nombre. A ver si llegamos a tener unas 100 menciones espontáneas para que se preocupen. No porque yo quiera ser candidato presidencial. No quiero. Por ningún motivo. Pero podemos lograr que los hueones se asusten. Debo digan, hay gente mencionando izquierdo para presidente. ¿Cachai, o no? Ya le respondí lo de la vanguardia fuera de la convención. Faltan likes. Ah, faltan como 30 likes. ¿No podrías dar una idea de qué trata el libro? El libro de Caballero Católico. Mira, es un libro muy liviano. No es nada árido. Es bastante poético y muy asertivo. Y es básicamente un discurso en el libro. Bien hecho. Un buen hecho de discurso. Y ahí, en ese libro, digamos, él trata los mismos temas que tratamos en el canal, en todos lados, ¿no es cierto? Un libro más bien tirado para el ámbito conservador tradicional, donde es un discurso. Un discurso bonito. Me gustó. Me entretuvo. Y nada, hay que ver que hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Bueno, ¿crees que aparezca en Chile alguien como Bolsonaro en Chile? ¿Crees que aparezca en Chile alguien como Bolsonaro en Chile? O sea, el problema de escribir mal no es solamente de los periodistas, también es de mis seguidores. No sé. No sé quién podrá ser Bolsonaro chileno. Me dicen aquí, córtate la barba que pareces a Yatolá. Sí, de hecho me dicen en la casa que me parezco al... ¿Cómo se llama? A Lantares de la Luz. Bien, voy a contar unas cosas sobre mi barba. Mi barba se queda todos los meses frío. Porque de verdad que aporta calor a la cara. Pero ya tengo tomada la hora al barbero. Porque el 10 de septiembre, es decir, ya cuando empieza a salir el sol, empieza a hacer calorcito, me voy a sacar toda la barba y voy a volver a hacer el ceba del bigote. Charlie Manson me pone mal. Por último, que la vanguardia de defender a la señora Tere, que se joda a la señora Tere, que le peguen. Yo a la señora Tere quiero que le peguen. Y no porque le tenga mala. Les voy a explicar algo. Yo quiero que a la señora Tere le peguen porque la señora Tere tiene que aprender que la violencia no es mala, venga de donde venga, como dice la estúpida. La violencia es muy buena cuando protege a las personas de las agresiones de los locos de mierda de la izquierda. Y como en las marchas del rechazo nosotros nos agarramos a palos y la Tere Marinovich dijo yo condeno la violencia, venga de donde venga, entonces nosotros dijimos a la Tere no se la defiende. Hasta que después de unas 3 o 4 sacadas de chucha diga, oye, defiéndanme. Y ahí partimos y la defendemos. Mucho gusto, señorita Tere Marinovich. Gracias por reconocer la necesidad de la violencia. Pero mientras siga siendo analfabeta y no entienda la necesidad de la violencia a pesar de estar metida en política que es pura violencia, no hay posibilidad de defenderla. Si condena la violencia y le gusta el azote, claro. A ella le gusta que el azote. ¿Se evita cuándo te casas? Me casé ya en marzo. Estoy casado, venga. Soy un hombre casado. ¿Qué pasa? La Tere es republicana y ellos son anti-violencia como casas. Están cagados. Cas dice que soy anti-violencia pero quiero meter militares en la Araucanía. ¿A qué? ¿A que se tiren peo? ¿A que echen la talla? ¿No vamos a andar de vacaciones? No, pues hay que meter militares en la Araucanía para lo que son los militares. Violencia, ¿no? ¿Cuál es tu libro de cabecera? La Sagrada Biblia. Casado y fiel como pocos, dice Jennifer Twenty Twenty. Haciendo el mejor esfuerzo que se puede. Ahora, aunque quisiera, la tengo bien difícil para ser infiel. Tengo que reconocerlo, porque vivo a la chucha del mundo, no manejo. Así que si tratara de organizar, digamos, alguna infidelidad, sería de alta dificultad. Y yo soy un buen bien pajero, bien flojo. Así que incluso si quisiera, que no quiero, porque estoy muy feliz con mis mujeres, maravillosa y extraordinaria, pero incluso si quisiera, estaría complicado. Entonces, mejor ni hablemos de eso, porque ¿pa' qué? Dice Seba, me dijeron que por ahí que las cinco lucas que doné al chopercito cuando estaba en la cárcel se fueron al alcohol y prostituta. O sea, no sé, yo creo que el chopper tiene que pagar el abogado y si paga alcohol y prostituta no lo puede pagar el abogado. Ahora sí, el chopper toma alto copete, pero hay la mujer más que la que son pichas con los tragos. ¿Cómo conociste a tu esposa? Por Instagram. Ahora le llega el guate al Seba en vivo. No, mi mujer es muy ambrosa. Si a Cass le sacaron la chucha y aún condena la violencia, venga de donde venga. Ahora es que hay tontos que no tienen remedio. Hay que tomar posición en todas las áreas. Haga bien su pega en todos lados, en la calle, en las universidades y también, claro, la batalla cultural es una paja mental liberal. Es verdad. Oye, está bélico en la puesta de sol, ¿ah? Como que me tira así unos super rayos de sol. Es que haga toda la visual. Somos 130 personas y solamente 94 me gustas. Eso significa que faltan de nuevo como 30 me gustas. Todos los ratos están faltando 30 me gustas. ¿Qué pasa con ustedes que no ponen me gustas? Están entrenados a poner me gustas al tiro. Y super chat. Ha habido un solo super chat. Son pesados conmigo. No hay donaciones, no hay super chat. ¡Demos ir! No, tampoco estoy corto plata. Pero las demostraciones de aprecio. Se agradece el super chat en todo caso que llego. Las demostraciones de aprecio. ¿Cómo me van a demostrar ustedes esos aprecios? No pueden. Están ahí en su casa. No me pueden dar un abrazo ni pegarme una palma y estar en la espalda. Entonces, la única forma de mostrar aprecio es tirando un super chat, mandando un depositito. Para yo creerles que me quieren. Y bueno, reiterando, es buena idea que se metan al rollo de las encuestas. De nuevo, mira, siempre faltan 30 me gustas. ¿Qué pasa con ustedes? Métanse al rollo de las encuestas. Es super fácil. Entran a la cadena, a la no sé qué y se inscriben, dejan su correo electrónico, ponen sus datos y les van a empezar a llegar encuestas y ustedes la... ... ... ... ... ... a la atmósfera de la estadística. Y ahora faltan 20 me gustas, eso me gustó. Ya nos faltan 30, que desde el principio no he estado faltando 30. Ya, preguntas, comentarios, conversación, conversación. Hoy le hicimos corta también de nuevo, no había taco. Le hicimos, pero cortita, cortita. Y aquí queda poco directo, ya estoy en el campo, como pueden ver por mi paisaje atrás, ya estoy en el campo, estoy... ... ... en el campo. Y... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ya estoy en el campo. Se supone que voy a llegar luego a la casa. Entonces, conversación, tírense unas preguntas, unos temas, para que hablemos. Esa es como la idea. O se me fue el internet y por eso no me llegan los mensajes, puede ser también. Hola, hola. Están ahí, si están ahí, dejen un mensaje, porque si no, no me entero. Si están ahí, dejen un mensaje. No sé si están, ni problema. No sé si estoy con internet, no sé si se quedó pegado. Tienen que mandar un mensaje, o dejar un... Ah, hay mensaje. Hay caleta. Y yo... Era mi error, era mi error. ¿Por qué me bloqueaste en WhatsApp? ¿O acaso ya no tienes? ¿De qué estoy hablando, August? Mi WhatsApp no tiene re poca gente, sea pesca. Si estamos... Ah, ya sí, que yo estaba mal aquí con el chat. Dale mi saludo a tu señora. El Valdigueso te manda saludos preciosos y hermosos. Dice que igual para usted, señor Valdigueso. Oye, ahora el sol, puta, el sol me está haciendo... Me ataca por todos lados. ¿Qué opinas de la migración descontrolada? ¿Qué voy a opinar de la migración descontrolada? ¿Alguien puede opinar bien de la migración descontrolada? Obvio que estoy en contra. Opino que si tú tenías una casa que tiene tres piezas y un baño, no puedes meter cien personas a vivir ahí. Listo. Se viene el debate con Cripto, claro. ¿Qué crees que va a pasar en el futuro en Cuba? Pucha, está muy incierta esa cosa. Seba, saludo a la señora Izquierdo. Manda un saludo a ustedes, mi preciosura hermosa. Manda un saludo a ustedes también ella. Seba, ¿qué opinas de hacer un enclave monárquico? No es mala idea. El sol me hace bullying. Sí, el sol me tiene mal. ¿Qué opinas de los Rolls Royce? Prefiero los B. Seba, ¿qué opinas de hacer un enclave monárquico? Ya te respondí. Buena idea. El pase de movilidad es una cuestión grotesca. Hay que combatirla por todos los medios posibles. Cuba no se libra sin una intervención extranjera. Es verdad eso. Pero la intervención extranjera puede darse de varias formas. Si no, será igual que Venezuela. Pégale un papel cripto en el debate. No puede, porque no va a ser en persona. Lee el superchat, porque no lo encontré. A ver. Ah, ya. ¿A quién le sirve esta hueá de la plurinacionalidad? A ver, la idea... Ya, aquí vamos a hacer un guía. Y este va a ser el tema con el que termina el directo, porque vamos llegando ya. Y lo voy a explicar así bien. A ver. En el siglo XIX, hicimos un directo sobre esto, pero lo vamos a repetir un poco. En el siglo XIX ocurrieron unas situaciones que se llamaron revoluciones liberales. Y cuando se hicieron las revoluciones liberales, nació una cosa que se llama el Estado-Nación. ¿Bien? Nosotros vamos a dividir la etapa de la historia humana en tres etapas para que se entienda. La primera etapa de la historia humana es una etapa que dura como 7.000, 8.000 años, en términos políticos, que es la etapa del orden natural. Monarquía, soberanía familiar, estructuras ascendentes, importancia clave de la religión, etc. Después viene, en el siglo XIX, en 1800, vienen las revoluciones liberales. Y las revoluciones liberales crean el Estado-Nacional. ¿Qué es lo que significa Estado-Nacional? Significa lo que dice Johannes Kaiser cuando dice Yo soy nacional-libertario porque creo que la soberanía reside en la nación. Eso es el discurso de las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales traen la república, traen la democracia, y traen el Estado-Nacional porque van a decir que la nación es la que da sustento al Estado. El Estado existe porque existe la nación. Esa es la idea de las revoluciones liberales. ¿Por qué inventan esto? Lo inventan para sacar al rey del medio, para sacar la aristocracia, para acabar con el sistema del orden natural que llevaba, como les decía, como 7.000, 8.000 años funcionando, de maravilla. Entonces los imbéciles como Johannes Kaiser que creen en este sistema del Estado-Nacional, el Estado de Derecho, y todas esas estupideces liberales que no existen. No, no, ando por la sexta región, no sé, yo vivo en la metropolitana. Rural, pero metropolitana. Entonces, todos estos imbéciles liberales que creen en esas estupideces como el Estado de Derecho, el Estado Nacional, la República, forman partidos que se llaman cosas como republicanos, no sé si me entiendes, o sea, creen en toda esta estupidez. Yo pensé que no íbamos morar dos horas en llegar a la casa, como siempre, pero resulta que nos demoramos harto menos porque no había tacos. Bueno. Entonces trajeron la República, trajeron la democracia, trajeron el Estado Nacional, y con esa situación, con esa nueva cuestión, se crea un nuevo status quo, que es el... Seba, ¿en qué cree entonces? Entonces, en el rey, en Dios, y en el orden natural, creado por Dios Padre, cuando creó el ser humano, lo creó con una organización política natural, que viene de la organización familiar. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para que estuvieran juntos y tuvieran descendencia, y les dijo, ahí, multiplicado, y crecer, y la cuestión. Y de ahí, de esa unión natural, original, surge la estructura política del ser humano. Y la estructura política del ser humano está creada por Dios, y es la monarquía familiar, estructurada a nivel de familia. Cuando tenemos un sistema republicano, tenemos un sistema de individuos, y Jesús, o sea, perdón, y Dios Padre no creó individuos, creó una familia. Adán y Eva, familia, no creó individuos, no creó seres humanos sueltos existiendo en el éter, creó seres humanos conectados en una estructura biológica y espiritual que se llama familia. ¿Vale? Viva el rey. Punto. ¿Por qué? Porque el rey es el gran padre simbólico de la estructura política natural del ser humano. Pero, entonces, los liberales crearon esta estupidez del Estado-Nación que duró 200 años y está colapsando por todos lados. O sea, no duró nada. Comparándolo con el otro, que tiene como 7.000 años, el orden natural tuvo 7.000 años, el orden republicano lleva 200 y está cayéndose a pedazos. Eso demuestra que el orden republicano no es adecuado a la naturaleza de los seres humanos. Y, entonces, después del orden natural, o sea, después de esta cuestión, los mismos ilustrados, que ahora se llaman deconstruccionistas, pero son los mismos ilustrados. Mira, este es un tema largo. En el siglo XVIII surgen unos filósofos que se llaman los filósofos ilustrados. ¿Qué era ilustrado? ¿Viene de qué? De iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? Básicamente, el culto a Lucifer. Y estos ilustrados decían que desde la racionalidad humana había que cuestionar todo lo existente. Ahí aparece Descartes con el asunto este del cogito ergozum, que es la base de la ideología individualista. Pero bueno, el punto es que los ilustrados van a cuestionar todo lo existente, tanto que en la Revolución Francesa le cambiaron los nombres a los meses y se inventaron semanas que tenían 10 días y se inventaron horas que tenían 100 minutos. Ha sido una estupidez. Eso se llama pensamiento ilustrado. Entonces, pues el pensamiento ilustrado dice vamos a cuestionar todo usando la razón, la racionalidad. Ese es el pensamiento ilustrado. Cuestionar todo usando la racionalidad para destruir lo que hay y hacer algo nuevo que ya no sea hecho a imagen y semejanza de lo que Dios quería, sino que ha hecho a imagen y semejanza de lo que nosotros queremos como seres humanos porque la religión de Satanás es la religión del ser hombre-Dios, de ser uno-Dios. Entonces, la deconstrucción es básicamente una ilustración 2.0. Y como es una ilustración 2.0, tiene que destruir los parámetros que la misma ilustración ya había establecido, como la idea de Estado-Nación, que la crea la ilustración. Entonces, va a llegar la deconstrucción, que es una ilustración 2.0, y esa ilustración 2.0 que se instala con la deconstrucción va a deconstruir el Estado-Nación. El Estado-Nación es producto de la deconstrucción del reino. El reino se deconstruye en Estado-Nacional y el Estado-Nacional ahora se deconstruye en Estado-Plurinacional. Entonces, es un proceso degenerativo que va siempre caminando hacia convertir al ser humano en una naturaleza, en un ser que se considera a sí mismo como autocreado. En el jardín del Edén, donde están Adán y Eva, y Dios crea ahí el orden natural, llega la serpiente y le dice, coman del fruto de ese árbol, porque seréis como dioses. ¿Cuál es el culto a Lucifer? ¿Andar con cruces invertidas diciendo, viva Lucifer? No, el culto a Lucifer no es escuchar black metal, ni andar con machos cabríos, ni pentagramas al revés. El culto a Lucifer es decir, yo soy como Dios. Ese es el desafío. El desafío a Dios es el yo soy como Dios, que es lo que Lucifer quería que los hombres sintieran, pensaran y creyeran, y por eso les da a comer del árbol. Ese es el engaño fundamental. Cuando alguien dice, no, mire, yo tengo esta idea para hacer un mundo mejor, ese weón adora a Lucifer. Aunque no lo crea, aunque no lo sepa, aunque vaya a misa todos los domingos, si él tiene una idea suya de él, que se le ocurrió a él, para hacer un mundo mejor, ese weón adora a Lucifer. Porque se cree a Dios. Rechaza el orden creado por Dios y busca imponer un orden creado por él. Entonces, en la ilustración, primero en la reforma protestante, pero no quiero tocar ese tema ya más, porque dicen, odias a los evangélicos. No, me cae en la raja los evangélicos, pero pucha que están equivocados. No importa. Ese es otro tema. Primero, en la reforma protestante, se dice, yo leo la Biblia, pienso con la cabeza y cuestiono las cosas como siempre han sido. ¿Viste? Ya, ya, yo ya me creo Dios. Después viene la ilustración. Vamos a cambiar todo el sistema. Vamos a hacer democracia, república, no sé qué, estado de derecho, bla, 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 igual dante la ley, libertad de expresión y toda esa estupideces que son contraria al orden natural. Y viene, por supuesto, viene una etapa de un ser humano más deconstruido hacia el ámbito de Lucifer. Pero finalmente, ¿no es cierto?, vendría ahora la deconstrucción como una nueva manifestación luciferina. La doctrina de CapRef desde el principio ha sido un descubrimiento de no un inventar cómo tienen que ser las cosas, sino un descubrimiento de cómo tienen que ser las cosas. Y al ser un proceso de descubrimiento sometido primeramente y últimamente a la verdad, es decir, partimos, cuando empezamos a crear la doctrina de CapRef con los chiquillos, partimos diciendo, aquí nosotros vamos a encontrar la verdad y nos vamos a arrodillar ante la verdad y nos vamos a tirar al suelo y nos vamos a decir, la verdad es esta y nos vamos a tratar de inventar algo. Eso fue lo primero que se planteó cuando se empezó a hacer CapRef. Entonces CapRef nunca fue luciferista porque CapRef se equivocó en el proceso de descubrimiento hasta que ha descubierto mucho más, pero nunca pretendió inventar. Equivocarse en el proceso de descubrir no es lo mismo que inventar. Así que bueno, ya llegué a mi casa, o sea, llegué casi, pero de hecho mi mujer bajó la velocidad para que termine el directo, así que los dejo. Muchos cariños, muchos abrazos, besitos para todos ustedes, los quiero mucho. Hubieron dos super chat, igual que el directo pasado, está bien, pero acuérdense de que la única forma que tiene usted de darme un abrazo, darme una palma en la espalda, decirme muy bien, me gusta lo que hace, estoy de acuerdo contigo, es mandarme una chauchita. ¡Una chauchita! Los depósitos no son, nunca, nunca he recibido grandes cantidades de dinero en depósito, pero sí, esos depósitos, esas chauchitas, super chat, todo lo que sea, me hacen a mí buena Seba, bien Seba, sigue adelante Seba, me dan ánimo, me pongo contento, me suben las endorfinas, me sube la dopamina, digo que bacán, siento que estoy haciendo algo importante, pero cuando ustedes no me mandan nada, nada, yo digo, nadie me quiere. Depende de ustedes. Muchos besitos, muchos besitos. Tengo que dar una clase ahora del curso de Capitalismo Revolucionario. de Capitalismo Revolucionario. De Capitalismo Revolucionario. de Capitalismo Revolucionario.